Antes de comenzar les quiero decir que si quieren aprender a como ganar Quad Points de manera gratuita Les estaré dejando en la descripción del video una pagina en la cual ustedes con simplemente darle en los botones azules o en los banners Podrán informarse mas sobre todo esto También chicos recuerden que estamos sorteando pases de batalla gratis en nuestra pagina de Facebook Gaming También por si gustan pasarse por allí ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren bastante bien Y es que tenemos nuevas noticias calientitas que se vendrán para el futuro de Codmobile Desde el desarrollo de un mapa de Battle Royale nocturno Hasta todo lo que tendremos en el modo zombie y nuevos mapas que se aproximan en las futuras temporadas Antes que nada si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito ampliamente a que te suscribas para mantenerte informado de todas las noticias de Codmobile También chicos les quiero recomendar una muy buena clase con la que pueden llegar rápidamente a leyenda Por lo cual les estaré dejando el link de mi segundo canal aquí en la descripción del video O en el primer comentario Recuerden que estamos haciendo el sorteo de un pase de batalla Y ahora si dicho esto vamos a comenzar con este video Bien mi gente empezamos hablando mas que nada sobre el desarrollo de un mapa de Battle Royale Este mapa de Battle Royale iba a llegar el año pasado y de hecho llegaría de manera nocturna Pues bien por cuestiones de los desarrolladores y por cuestiones de tiempo Se tuvo que pausar pero Activision en unos meses continuarán con el desarrollo para poder sacarlo en Halloween de este año Además se tenía planeado que en Halloween cuando abriéramos una caja de suministros Saliera un Homescar al igual que Warzone Pero esto ya se incorporará al juego al mismo tiempo que llegue el modo nocturno de Battle Royale De hecho si están informados de la última noticia Como pudieron ver se acerca de nuevo el mapa de Alcatraz Y al parecer cambiará un poco la temática Pero bueno ya vamos a estar viendo como será este nuevo mapa de Alcatraz Otra cosa es que las demás versiones de Nukedown o Nukentown Es un hecho que llegarán a Conmobile durante las próximas temporadas Como por ejemplo el de Black Ops 2, Black Ops 3, el de Zombificado, el de 1984 Y además se agregará la versión de 1984 navideña Y esta obviamente se planea que llegue en Navidad de este año Ahora bien se está pensando en agregar varios mapas remasterizados de Call of Duty directo a Conmobile Así que estamos al tanto de este dato importante Porque son cosas que piensan los desarrolladores agregar durante el transcurso de este tiempo También como novedad sobre los zombies Es que en la versión global se agregarán easter eggs En los cuales podremos ganar proyectos de armas o es decir skins Y se agregarán nuevos camuflajes que solo podremos desbloquear en este modo de juego Pero si se podrán usar también para multijugador y para Battle Royale por si quieren usarlos Entre estos camuflajes se agregará la materia oscura Y posteriormente la materia oscura reactiva También otra cosa es que se viene la skin de Scarlet Rods que se agregará a Conmobile De hecho esta es una nueva skin que aquí vamos a estar viendo en pantalla Y hasta el momento no se sabe si llegará por medio de cajas O de qué manera lo agregarán a este personaje Puede incluso que llegue de manera gratuita o como recompensa de zombies Y por último vamos a tener la llegada de un nuevo subfusil a Conmobile Ese será el PP19 Visón Aún no hay fecha de salida y aún no se sabe si llegará con la versión de Modern Warfare 2019 O la de Cold War Aunque se planea que sea una combinación de ambas versiones Por el momento es todo lo que les tengo que decir por el día de hoy Si ya vieron el trailer del nuevo mapa de acá atrás Aquí de todos modos se los voy a estar dejando de fondo Porque este mapa lo tendremos la próxima semana Mientras tanto estará al tanto de todas las noticias Y recuerden también que toda la fuente de lo que estoy diciendo Lo estaré dejando aquí en la descripción del video Ya que fue tomada de Murda Blats Y también del Discord oficial de Conmobile Info Así que hasta aquí me despido Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!